¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Este es el episodio 54 del 9 de septiembre del 2024. Es un lunes y el episodio de hoy es el pasado, el presente y el futuro existen al mismo tiempo. Espero este corto episodio del lunes les guste. Seguimos con estas cápsulas de 10, 15 minutos de temas seguramente de interés general. Este concepto que si no existe el tiempo, básicamente. El tiempo claro que existe. La percepción del tiempo. Aquí en la Tierra se siente de una manera. Esta Tierra, la realidad, no lo quiero decir que suene mal, pero la realidad es muy primitiva, muy lineal. El tiempo se aprecia de una manera en que hay un pasado, un presente y un futuro. Creo que el concepto del tiempo al mismo tiempo es lo que se le conoce como el tiempo universal. Y este concepto hace años un poquito, investigó un poco, se me hizo muy interesante. Y les voy a decir mis conclusiones, mis intuiciones, lo que está dentro de mí, mi verdad, hablando del episodio anterior de la verdad, en que el tiempo es como una esfera también, igual que la verdad. Igual, mismo concepto que la verdad. Y lo queremos ver como lineal, como una línea y un punto. Entonces, la línea hace mucho sentido aquí en la Tierra. Pasado, presente, futuro. Y el punto es el presente. Todo lo que está atrás del presente es pasado. Todo lo que está delante del punto o del presente es futuro. Bien sencillito. Lineal, primitivo, básico. En el tiempo universal, el tiempo es una esfera, es como una cazuela. Y todo está sucediendo dentro de la cazuela. ¿Ok? No significa que está relacionado. Es como que tiene su independencia, el tiempo. Entonces, lo que está sucediendo en el pasado, sucedió en el pasado. Lo que está sucediendo en el futuro, sucedió en el futuro. Pero todo está sucediendo. Entonces, esto es lo que permite el concepto de algo que les he repetido muchas veces. Y que es que su mejor versión, su versión angelical, su versión eterna, su última versión, el yo ascendido, el yo supremo de ustedes, de mí y de todos, ya sucedió. Ya está en la esfera. Y por eso tenemos acceso a él. Y por eso este yo superior, que en esencia eres tú mismo del futuro, regresando aquí al presente, a auxiliar a tu versión que está en proceso, en un proceso, ya existe. Así tal cual. Esto es también lo que permite este tiempo universal, que el Creador esté tranquilo, sonriendo, porque él sabe lo que ya pasó. Y él sabe que todos vamos a eventualmente convertirnos en nuestro yo superior. Todos involucionados o evolucionados, confundidos o en claridad, maduros e inmaduros. Todos, 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 todos vamos al mismo lugar, que es servir a nuestro universo, servir a la creación, servir a la unidad y ser nuestras mejores versiones, nuestros yo superiores. Todo esto está dentro de este concepto de tiempo. El tema es cuando nuestra mente, nuestra mente programada, así lo voy a llamar, a veces nuestra mente egoica, muchos se molestan, suena así como el ego, como, no sé, envidia o no sé. No, nuestra mente programada quiere tomar ventaja de toda información. Entonces dice, ah, ok, entonces todo está sucediendo al mismo tiempo. ¿Cómo tomo ventaja de ello? Porque la mente invariablemente, apenas se le presenta este concepto, invariablemente quiere viajar en el tiempo. Para los dos lados, porque los dos hay ventaja. El futuro presenta oportunidades, conocer el futuro. El pasado presenta oportunidades, modificar el pasado. Ahora, ¿quién utiliza el viaje del tiempo para esta manera? Los que nos controlan, los confundidos, los usurpadores de esta realidad, ellos constantemente, constantemente están viajando al pasado y modificando cosas. Lo que no saben es que en esta sopa de tiempo, en esta esfera de tiempo, al hacer eso, ellos están abriendo lo que se le conoce como líneas de tiempo o dimensiones de tiempo. El concepto en inglés que se le conoce como timelines. Y entonces ellos al viajar al pasado y abrir estas líneas de tiempo, abren posibilidades de futuro que no existían y complican y hacen denso el tiempo. Esto en particular ha estado pasando desde el 2012, desde el 21 de diciembre del 2012. Sí es una fecha importante. Ahí hubo un cambio de era, los mayas lo sabían. Y personalmente les puedo decir que yo he experimentado dos o tres situaciones de tiempo extraño o tiempo perdido desde eso. Les platico una muy breve, una muy fácil de entender. Me encontré en un semáforo de 2016, por ahí. Estaba una canción en el radio, o bueno, en el coche. No recuerdo si era mi propia música de mi celular o si tenía una estación de radio, no recuerdo. Pero una canción que conocía muy bien. Eso es muy importante. Te les voy a decir por qué. Y de repente sentí cómo estaba como un kilómetro adelante. Inmediatamente. Y la canción había saltado aproximadamente 30 segundos. ¿Qué sucedió? Yo de seguro, el semáforo se puso en verde y yo viajé un kilómetro. Perdón, un kilómetro, 500 metros o no sé. Más o menos lo que se puede viajar en 30 segundos, un minuto. Y cuando me presento en el siguiente semáforo, fue inmediato para mí. Ahí hubo un salto de tiempo. Yo no lo puedo entender, pero les aseguro que sucedió. Ahora, hay que ser... Si esto se le platicara un doctor, se le platicara un psicólogo, un psiquiatra, diría que pues yo tuve un evento mental de pérdida de memoria. Porque volvemos. Existe la arrogancia de parte de la ciencia, de parte de los médicos, de parte de los psicólogos, psiquiatras. Y lo digo con todo respeto a la palabra arrogancia. De ellos meterse en tu experiencia, de meterse en tu verdad. Entonces ellos decirte que viviste. No, es que estás mal. No fue un salto de tiempo. Lo que viviste fue un problema mental. Fue un salto en tu memoria. Es como si estuvieras borracho y te olvidaste que viajaste esa distancia. Volvemos. Exageré con el kilómetro. Honestamente no sé cuánto fue de semáforo a semáforo. Y la canción saltó 30, 45 segundos. Van a decir, ese tiempo que no recuerdas es un problema de memoria. Estás perdiendo la memoria. Tuviste un problema de memoria. Tuviste un problema estilo esquizofrenia. Un problema de alucinación. Le van a etiquetar de alguna manera. Lo tienen porque volvemos. En su arrogancia ellos todo le tienen que dar una explicación. Todo tiene que dar una explicación y tienen que estar en lo correcto. Ellos no pueden estar en lo incorrecto. Ellos no puede haber algo que no dominen o que no expliquen. Esa es la arrogancia de la ciencia. En general, perdón si dije doctores, psiquiatras. O sea, quise hablar de la ciencia que nos tiene que dar una explicación. Bueno, yo viví eso. Eso es la explicación que yo le veo y luego se lo platicé a alguien más y me dijo, sí, valido contigo lo que sentiste, lo que viviste. Es por la densidad de las líneas de tiempo. Hay una densidad enorme. Estas líneas de tiempo están chocando y están concentrándose porque no puede haber tantas, no puede haber tantas posibilidades abiertas. Es como si abrieran dimensiones, pero es en ese esfuerzo de abusar del tiempo y del conocimiento, el viaje en el tiempo. Ellos van al pasado, modifican cosas, van al futuro, ven el resultado de sus modificaciones. Así tal cual, se salta en el presente, ven el futuro. ¿Y qué sucede? Que la humanidad y el planeta Tierra evolucionó a una mejor realidad, a la realidad que viene para todos. Esta evolución que viene para el planeta Tierra. La Tierra, los animales, las plantas, todo, todo está listo a excepción del ser humano. ¿Ok? Y ellos es lo que quieren manipular. Quieren lograr que no se dé esta realidad. Los usurpadores hablo. Quieren lograr que no se dé esta realidad por medio del control y la modificación del ser humano. Hablo del control. O sea, hablo de los patrones y todo. Te quieren hacer creer todo este tipo de cosas. Entonces te bombardean con ideas del New Age. Sí, el New Age está manipulado. Yo soy el primero que lo dice. Pero ellos tienen mucho a que ver a que te bombardean y te confunden. Exactamente para que no sepas cuándo. Perdón, lo que tienes que hacer es cerrar los ojos e ir a tu interior. Y ahí están todas las respuestas. Y ahí te van a decir exactamente lo que está sucediendo. Entonces, el pasado, el presente y el futuro existen al mismo tiempo. Sí, pero no debemos de viajar al pasado, ir al futuro y tomar ventaja. Esa es nuestra inmadurez. Esa es la inmadurez de los usurpadores de esta realidad. Esa es la inmadurez. Entonces, debemos entender que así es el tiempo universal. Todo ya está dado. Todo ya ha sido creado. Todo, todo lo que se requiere de ser creado ya ha sido creado. El universo ya existe. Está nada más madurando y moviéndose. Entonces, imagínate que el tiempo es como una sopa, como una marea, como si fuera un mar. Y ya está todo el mar. Pero simplemente se está moviendo continuamente, chocando en las olas y todo. Es un movimiento natural que debemos de aceptar. No debemos de ir al futuro y tomar ventaja y regresar al presente. No debemos de ir al pasado, modificarlo para entender. Eso simplemente, eso jamás va a funcionar. Pero solo las mentes inmaduras, involucionadas, van a intentar tomar ventaja así, como los usurpadores de esta realidad. El tiempo es hermoso porque, en esencia, es por eso la tranquilidad del creador. El creador está tranquilo porque él ya vio todo el tiempo. Y en su amor infinito, por toda su creación, incluyéndote a ti, te ama infinitamente, te lo puedo garantizar. Él está tranquilo que el pasado, el presente y el futuro ya existen. Olvídate al mismo tiempo. Esa es la parte que nos quieren confundir, como si fuera un punto en una línea. No, es una esfera que se está continuamente moviendo y girando, y girando, y girando, y girando. Pero todo ya está hecho. Todo ya está hecho. ¿Significa que eso todo está definido? No, es como una marea. No sabemos dónde va a ir a pegar la ola. Entonces, tú tienes control de tu vida, tú tienes control de tu existencia. Eso se llama libre albedrío. Y tú sabrás, tú sabrás cómo va a terminar tu historia, porque tú la escribes. Tú estás escribiendo tu propio libro, tu propia existencia. Muy importante es organizarlo. No significa que ya, ya simplemente eres un espectador. No, eres juez y parte de tu propia existencia. Y es muy importante que tomes control de tu vida, yendo a tu interior, descubriendo que toda tu fuerza, toda tu verdad y todo tu control está dentro de ti. No está en el allá afuera, no está en este video, no está en este canal, no está en un libro, no está en una persona, no está en un salvador. Está en ti. Tú controlas tu vida. Y te quiero dejar con ese mensaje de este extremadamente corto episodio, como me están escribiendo, directo y al punto, este episodio de lunes. Si todo está bien, te veo aquí de vuelta el viernes. Que tengas una excelente semana. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No es lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites, que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán amplio impuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine? A este mundo. Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubir quién eres significa tu liberación. Tus límites a tus restos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio y los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso. Nadie tiene la razón y está bien o mal. Todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón. Siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey arroba el show de alex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.